Diputados federales del Partido Revolucionario Institucional presentaron una demanda de juicio político en contra del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, por su omisión y negligencia en el caso del socavón en el paso exprés de Cuernavaca. Las pruebas son contundentes, por ello se manifiesta el juicio político que hoy presentamos los diputados federales del PRI por una razón muy simple, el accidente fue a las 5.15 de la mañana, lo cual te entregaré un documento, el gobernador estaba enterado. A las 5.46 mandan Twitter donde anuncia el accidente en el paso exprés y qué lamentable que en lugar de auxiliar a las personas que estaban vivas en ese momento, protección civil del Estado no permite el apoyo ni de la SCT ni del Ayuntamiento de Cuernavaca. Por ello, estas personas mueren asfixiadas, qué lamentable, qué triste, cuando la responsabilidad del gobernador es velar por los intereses de los ciudadanos y del Estado. Y precisamente el juicio político es para que se enriquezcan todos los elementos que se requieren y si hubiese una demanda penal, por supuesto, hay dos personas muertas. Es un homicidio culposo y en ese sentido tiene que haber responsabilidad y la responsabilidad es netamente del gobierno del Estado, encabezado por Graco Ramírez Abreu. Indicaron que estas pruebas documentales que entregaron en la Secretaría General de la Cámara de Diputados es para que se actúe en consecuencia y respaldar a la ciudadanía de esa entidad. Es un informe técnico que se tiene ya independiente en donde la responsabilidad es precisamente porque las tuberías estaban en malas condiciones y eso lo supo el gobierno del Estado. Pero además es importante que sepan que todos los tuits que están certificados es precisamente porque el gobernador cuando se da cuenta de este acontecimiento tan lamentable, en lugar de irse al lugar de los hechos, él vuela a otro Estado. Entonces eso también causa indignación porque las personas fallecieron en dos horas y también hay un certificado que nos van a hacer llegar en donde se demuestra que mueren ellos por asfixia y por no tener protección civil del gobierno del Estado. En ese momento todo lo que necesitaba tener para poder salvarle una vida. Con información de Gustavo Ramírez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.